¡Evergencia en el maritano! ¿De quién cuida a los neonatos? ¿De quién nacieron mil cibotos? ¿De los fumantes borbocan? Son de un tipo no convencional Son de la especie neonatal Y vienen de Neonatitlán Los neonatos son tan lindos Que hay que apapacharlos Y tú ya puedes adoptarlos en bistro Oye, para quererlos, para cuidarlos Oh, 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 oh Yo quiero uno Oh, 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 oh Y ya los encontré y son Mis neonatos preferidos Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh!